Ahocha.info En esta crisis sanitaria hemos visto lo que supone la falta de test, equipos de protección y respiradores. Al sido la valentía y el compromiso del personal sanitario, las centrales condiciones han proporcionado la mejor atención posible a todas esas pacientes, arriesgando su propia salud. En este sentido, incitamos al Gobierno de Navarra a atender las necesidades reales de la sociedad, descartando del plan Reactivar Navarra su apuesta por el tren de alta velocidad. No aceptamos ningún tipo de recortes, privatizaciones ni rescates bancarios como ya ocurrió en la anterior crisis. Queremos que se garanticen los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de toda la población. Utsi, verdad, veera, ustel, queríares, mi idea. Ese saso de jarraitu, ahuen, adiós idea. Euskade, ría, en erra, ari, xarete, xuntitre, ustio, non, darea. Zurejo, está iude, egiten. Arabia Saudinera, nahi duzue lortu, nurre mankorrenak biurtzea gaza mortu. Lanak agarukatu, berandu baino lehen, aldura batuzue, gelditu lehen bailen. Y ya está. ¡Es, es, es! ¡Aquí teo y teo! ¡Es, es, es! Hoy, nuestra convocatoria aquí en Iruña ha sido una más entre todas las que había en pueblos y ciudades de Euskal Herria. Lo convoca la iniciativa Orain Ardura, ahora responsabilidad, en la cual se han juntado un montón de colectivos, sindicatos y demás, y exigen la paralización inmediata de las obras del tren de alta velocidad, ya que con la crisis que estamos viviendo en este momento, la crisis sanitaria que se ha vivido y la crisis económica que viene, es totalmente absurdo seguir con un despilfarro de dinero público en una infraestructura que no tiene rentabilidad económica, social ni rentabilidad de ningún tipo. Y que tampoco tiene una justificación para serla y, como hace poco dijo el Tribunal de Cuentas, tampoco tiene unión ni con Europa ni con el Estado francés y tampoco con el resto del Estado español. Con lo cual, bueno, vemos que es el colmo del absurdo que se mantiene por una inercia pérfida que los políticos están impulsando y las constructoras, por supuesto, porque son las mayores beneficiadas. Entonces hoy con esto queríamos denunciar eso y exigir al gobierno español, al gobierno navarro y al gobierno vasco que paralice las obras inmediatamente, que ya basta de destruir la tierra, que es la única garantía de futuro. ¡Suscríbete al canal!